Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Bambam. Aquí estamos con más información, con más contenido y hoy con un estupendo análisis. Hoy vamos a hablar del nerfeo que recibió hace muy poco Akai, ese cambio que recibió. Sigue estando fuerte Akai, sigue siendo un tanque interesante, importante en el meta. Deberíamos banearlo, deberíamos piquearlo... Seguro que muchas de estas cosas os la habéis planteado, así que vamos allá con el análisis. Durante todo este tiempo atrás Akai fue uno de los tanques, si no el tanque más OP. Y su trabajito le costó, tuvo que ejercitarse mucho. Llegó a convertirse en el primer tanque en ser baneado en la cola de Ranked. Akai desde sus orígenes había tenido algo peculiar y después del rework, francamente se había convertido en el mejor tanque del juego, sin duda. Obviamente que verán equipos que banearan Akai por delante de Kagura o de Lancelot era algo preocupante para Muntun. Así que obviamente ya hace no muy poco le cayó un nerfeo. Y además donde más le duele, no en el daño, no en el aguante, sino en sus características especiales. Pese que han habido mini nerfeos que no vamos a repasar uno a uno, los dos nerfeos más destacados que yo diría serían el del salto, el del rango del salto. Pero sobre todo el nerfeo más destacado que yo diría sería el de la explosión de la rana, el rango de acción de la rana. Ya sabéis, ahora cuando lanzan la rana tiene menos área de impacto, de explosión. Lo que está claro es que muchos como yo en los primeros días empezaron a preocuparse. Mis sentimientos al principio del nerfeo fueron un poco así como, hostias, ya no mete igual. Pero después de unas cuantas semanas habiéndolo disfrutado unas cuantas partidas, llego a la conclusión de que sigue estando muy fuerte. Y ahora la pregunta del millón es, ¿debería banearlo cuando entro en ranked? ¿Debería priorizarlo antes que el lance lo toca Gura? Pues imaginando que puede haber enfrente un dios Diggy y... no. Puedes intentar cogerlo, por supuesto, pero si puedes coger Kagura o Lancelot no lo dudes. Akai sigue siendo un estupendo tanque, pero está totalmente a la sombra de Hilos y de Johnson. Los dos tanques OP's del momento. De hecho se empieza a ver como algunos equipos están baneando a Johnson, o sea que es muy preocupante. Fanny, la reina de las fiestas. Pues nadie se atreve a banearla en solo Q, pero cuando te coge una por banda ya sabes lo que te toca. Cuando tienes en tu equipo o enfrente una buena Fanny sabes que la cosa está perdida. Y pese al nerfeo sigue estando increíble cuando se juega en manos adecuadas. Poco a poco Montoon va haciendo el trabajo de balanceo correctamente con este personaje, aún sigue estando tremendamente OP. Pero bueno, hablemos de Akai que es el protagonista de este vídeo. Hemos visto reducido el rango de la rana, pero bueno, nos da igual cuando aciertas, aciertas. El rango del salto es inferior, por supuesto, pero bueno, aún sigue saltando el pandita. Y el daño que hace es realmente alto. Así que por supuesto os recomiendo a todos los que fuerais ya fieles pandas, a los que jugárais Akai habitualmente. A que lo sigáis jugando, vamos, por supuesto, esto es un homenaje para Akai, siempre vivo. Aunque en el vídeo de hoy vamos a conocer Akai de una manera más interna. Así que rápidamente vamos a ver un poco cómo fue el nacimiento de los primeros jugadores de Akai. Vamos a verlo. Y es que en la academia de Akais, los pequeños manquillos aprendían a empezar a jugarlo. Era un héroe nuevo para ellos, empezaban a cogerle el gustillo. Y un montón de Akai players aparecieron y sorbieron estrellas en el solo Q. Eran tierras difíciles, había que esforzarse mucho para poder ganar cada una de las partidas. Buenos compañeros como Helcurt que presentábamos en el vídeo anterior. Y un Akai que prácticamente es el mismo de siempre, un poquito más corto el salto por supuesto, pero increíblemente OP como siempre. Así que mi veredicto después de estas semanas del nerfeo de Akai es que sigue estando bien, que lo sigáis jugando. Y si habría que banearlo, la pregunta ya del millón, la pregunta final, habría que banearlo, si, no, lo hago, no lo hago. Bueno, pues antes habría que banear a Hilos o a Johnson, así que de momento es el tercer tanque en discordia. En definitiva, resumen dedicado para todos aquellos que jugaban a Akai o aquellos que intentan empezar a jugarlo. Akai es juguetón, todos lo sabemos, podría enamorar a cualquiera. Y esos jugadores de Akai que estáis empezando, que estáis empezando a disfrutar de ese buen personaje. No preocuparos porque pronto veréis que es un héroe increíble. Os gusta el tanque, tenéis problemas en solo Q, no dudarlo, coger Akai. Coger Helcurt, por supuesto. Y el nuevo Justin Bieber, no sé, habrá que seguir testeándolo. En esta partida sufrió el counterpeak de Helcurt muy duramente. Aurora, otro personaje, otro sub, porque está viendo muchas partidas, está muy bien bajo mi opinión, aunque es un personaje difícil. No tiene mucha movilidad, está claro, no tiene mucha movilidad. Joder, la estamos viendo en el equipo ganador, otro mago que pese a no tener movilidad tiene un daño increíble. Vamos a disfrutar de partidos estupendos en el competitivo, imaginaros. Y bueno, poco a poco os iremos enseñando las cositas que están de moda. Y bueno, una vez más, solo puedo decir que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Hoy vídeo más corto pero intenso, yo creo que también de vez en cuando mola hacer este tipo de contenido no tan extenso. Como siempre es un placer, la gente, los seguidores, el apoyo, de verdad, abrazo fuerte para todos vosotros. Están recogiendo firma la gente para ver si sale ya un temazo de Macaluma y para esta primavera un temazo de primavera. Pero bueno, aún estamos negociando. Y por supuesto esperando que jueguen la MPL para ver al Team Saiyan, a Aiden Sleep y a toda esta tropa a ver cómo arrean. Bueno, like arriba si te ha gustado este vídeo. Si quieres estar al tanto de cada una de las cosas que subimos al canal, no dudes en suscribirte. Hoy con el buen pandita, con Akai, hemos disfrutado de lo lindo. Nos despedimos una vez más con Justin Bieber. Y como siempre digo, ¡vamos que nos vamos! ¡Suscríbete al canal!